Y si tú nada más oras a Él, entonces vas a estar más tranquilo. Vas a poder ejercer tus otras labores en paz. Gloria. Solo más hora Él te pide. Santo Jesús. Gloria a Dios. Despierta, iglesia. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. El verdadero oro cristiano acristolado por fuego y libre de toda escoria. Los hará rico. No para con el mundo. Sino rico para con Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Él es Dios. Deben buscar curación para su ceguera espiritual. Comprando pomada curativa para los ojos. Gloria a Dios. Pero no la de los soñadores locales. Sino la de la clase. Que solo Dios puede proveer. Solo Dios puede proveer que eso. Santo sea el Señor. Aleluya. Esta provincia de la odisea era tan terrible. Aleluya. Que en una ocasión a esta gente les vino un terremoto fuerte. Y ellos se sentían tan cómodos. Se sentían tan ricos. Se sentían que no tenían necesidad. Que en su gran mayoría rechazaron la ayuda de otros pueblos. Rechazaron las ayudas que le enviaron. Se sentían seguros ellos mismos. En sí mismos se sentían seguros. ¿Y dónde está el que le dio la vida a ellos? Lo echaron a un lado. Santo Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es tiempo de ponernos en la brecha. Tiempo de ponernos en la brecha. De estar vigilante. Santo Jesús. Porque, aleluya, si te duermes o si sigues dormido entonces este estado te va a chacar cada día más. Mi Dios. Estado de tibieza. Estado que Dios repugna. Mi Dios. That's right. Porque Él le dijo a esta gente ojalá fuese frío o caliente. Jesus. Santo Jesús. Gloria a Dios. Ojalá fuese frío o caliente. Pero no tibio. Porque cuando tú eres frío te decides por una cosa. Y cuando está caliente entonces está decidido también. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gloria. Así se pueden poner excelentes prendas de vestir exteriores blancas. que proclamen que tienen el privilegio de ser seguidores de Cristo. La odisea debe aprovechar su interés afectuoso y arrepentirse y reconocer que su tibieza equivale a pecar. Aleluya. My Dios. no debemos permitir no debemos permitir que el materialismo no debemos permitir que las riquezas nos entibien que nos hagan entrar en ese estado. procura. Procura. Vuelvo y te digo procura llenarte de Dios. Gloria a Jesús. El acomodado quizás piensa que no tiene que ser como otros en la predicación. porque está muy cómodo. Hay que salir de la comodidad porque cuando estamos en la comodidad queremos más comodidad. nos encogemos. Se nos hace difícil movernos. Por eso es que Dios nos saca aleluya de la comodidad muchas veces y nos pone en un estado incómodo para que nos llenemos de Él. Para que busquemos su presencia. Para que duremos más tiempo bajo su sombra bajo su sala. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios el acomodado piensa que si hace muchas donaciones generosas de vez en cuando aleluya. Bendito Dios esto le va a derecho a ser salvo. Santo Jesús. No. Están equivocados. La salvación solo la da Cristo. Cuando tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado. Santo Jesús. Cuando tú vienes a Él abiertamente bendito sea el Señor. Aleluya. Evitemos todos esos lazos y sigamos trabajando duro esforzándonos de todo corazón. Aleluya. Con la vida eterna en mira. Aleluya. Y aquí para el cielo es el lema pero si tú no estás preparado no te evitas que no va. Si tú no estás viviendo como Dios te manda no te evitas que no va. Te puedes poner hasta un vestido de oro pero si tú no estás viviendo como Dios te manda no te evitas que no va. gloria a Dios gloria. Santo Jesús bendito sea el Señor si los laudicenses tan solo recibieran a Jesús en su congregación Él los ayudaría a vencer su tibieza. Hasta dentro de las congregaciones verdaderas ha habido individuos tibios que son como una bebida que ni estimula por ser caliente ni refresca por ser fría. Santo Jesús bendito sea el Señor aleluya no te acomodes y comienza a buscar de Dios bendito Jesús porque cuando te acomodes entonces quieres más comodidad quiere más si tienes una televisor de 20 pulgadas entonces tú vas a tener una de 40 y cuando tenga una de 40 entonces va a querer una de 52 entonces cuando tengo la de 52 hay que más doblar los pies hay que más un solo brazo hay que ay santo no me muevo de ahí tengo un signo en mi casa Señor reprenda no juegue con el tiempo de Dios si el Señor si el Señor te suple todo eso para que lo sepas usar sabiamente sabiamente no estoy diciendo que esas cosas sean malas pero tienes que ser sabio en usarlas tiene que darle lo mejor a tu Dios no dejes que eso aleluya te envuelva y te meta en un estado de frialdad o de tibieza porque el Señor no te quiere ni frío ni tibio lo que te quiere es que te caliente cada día más en tu fuego que te reviste cada día más de Él que te llene cada día más de Él gloria a Dios iglesia Dios te ha dado dones gloria a Dios that's right hay muchos que están ejerciendo sus dones pero hay muchos que parece que no lo quieren my God es más yo creo que hay gente que ni sabe cuál es el don que Dios le ha dado come on wow gloria a Dios y si Dios te ha dado un don es para que lo ejerza that's right that's right gloria a Dios para que lo muestres al mundo in the name of Jesus no importa el don que Él te haya dado sea de sanidad sea de discernimiento sea de predicar sus palabras sea de profecía gloria si Él te lo dio para que lo uses no para que lo guardes gloria santo aleluya amén bendito Jesucristo aleluya gloria a Dios santo Dios gloria a Dios Jesús todavía ama a su iglesia amén vivimos bien adentrado en el tiempo del fin por todos lados nos rodea la evidencia que en lo que tiene que ser ver con el amor la cristiandad está fría tenemos que comenzar a calentar comenzar a calentar aleluya bendito sea el Señor nosotros como cristianos tenemos que responder a este mensaje de Jesús no te hagas el insensato no te hagas el ignorante gloria a Jesucristo porque Él es su palabra y estas buenas nuevas se predicarán en toda la tierra aleluya aleluya para testimonio a todas las naciones y después de todo esto entonces vendrá el fin santo Jesús tenemos que mejorar rodriguez tenemos que mejorar ariel tenemos que mejorar ariel tenemos que mejorar yocasta tenemos que mejorar tenemos que dar un paso al cambio santo Jesús si ganamos alma tenemos que mostrar celos por las almas en el nombre de Jesús y hablar en las palabras tal y como está escrita para que ellos sean caros por completo hablarle como es como Dios te dice que le diga como Dios te dice que le hables gloria a Dios gloria que tiene miedo de que se vaya porque le hables una verdad no se va a ir si fue Dios que lo trajo gloria a Dios si fue Dios que lo trajo no se va a ir va a aceptar las palabras gloria a Dios no te avergüentes no tengas miedo de dar la palabra como es gloria a Dios santo mi alma abra la palabra como Dios la pone santo Jesús bendito sea el Señor si creemos en Dios dejemos que nos mueva enfrentemos el pecado no lo tapemos démosle la cara al pecado si sabemos aleluya que hay un infierno actuemos para que las almas no vayan allí santo Jesús bendito Dios hay que mostrar ejemplo aleluya parecernos más a Dios y menos al mundo más a Dios la tibieza te lleva a ser un ignorante te hace creer que no tienes necesidad de Dios porque el nombre de su iglesia significaba justicia del pueblo estas personas se sentían increíbles el pueblo que hace justicia se sentían los super aleluya pero Dios dijo no hay que poner un alto bendito sea el Señor gloria a Dios Dios comenzó a actuar comenzó a hablar a esta iglesia bendito Jesús y le hizo entender que él fue el que le dio la vida a todos por eso yo te exhorto en esta noche que te preocupes por el tiempo de Dios aleluya que le des más a Dios que no dejes que el enemigo entre a tu vida para ponerte en un estado de frialdad y tibieza llénate de Dios y llénate del celo de Dios bendito Jesús porque lo que Dios quiere es más tiempo con él para que tú crezcas para que tú avances más tiempo con Dios aleluya gloria a Jesús hasta aquí mis partes bendito sea el Señor gloria gloria a Jesús Cristo aleluya